Gracias por ver el video. 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 Go, go, go. Speed up, Bree. Speed up, speed up. Come on, Bree. Speed up, Bree. Go, go, go. Good job, Bree. Good job, Thunder. Keep it going, Morgan. Stay over here. Stay over here. Stay over here. Stay over here. You got it, Morgan. Morgan, just like I was throwing it to you, it's no different. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Abrek, back up, a little bit! ¡Back up, back up, Abrek, back up, Abrek! ¡Abrek, back up! No, it doesn't matter. ¡Gracias! ¡Cruple una! ¡Bruple un! ¡Bruple un! ¡ aesthetics! ¡Bruple un! ¡Bruple un! ¡Pruple un! ¡Bruple un! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Mom, we're going to take on the auto. ¡Adiós! 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 ¡Bretí, te has cuatro, let's shut them all down! ¡Adiós! ¡Bretí, te has dos. jesme Secretary Juergen de Juce为 democrático ¡Bretí, te has dos! Júme, Júme, Júme sí ¿Puede? ¿Cómo estas? ¿Puede? ¿Puede bien? ¿Puede bien ahora? Ok. La verdad es que. ¿Puede bien la verdad? ¿Puede bien ahora? ¿Puede bien esta vez? ¡Este a mi ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eat derecha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Golgo! ¡Adiós! ¡Block! ¡Myrna, bring that back hard, Mierna! ¡Hit a run! ¡Easy work! ¡Gracias! 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 Let's go next. Let him know what you're doing. Comes over here. ¡Hey, Baly! Go flip the batter. Don't worry about the runner. Stay tall and tall. ¡Gracias! You're out. You're out. You're out. All right, Bree. ¡Gracias! That's you, Mark. Have a good swing, Mark. All right, Mark. That's right, Mark. What the why did you get? Where are we doing? They coming back. Y'all got to be careful. Walk across the street. Woo. 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 Oh, yeah. Oh, damn it. All right. Go get him in. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡All right, girls! ¡Aus고요! ¡ batt�� atal has her own damn! ¿ wcześniej knock'im down, Borja? ¡Gracias! 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 ¡Gracias aaron. ¡Gracias, Lulan, let's scribe. ¡Gracias, Lulan, let's go, Bra важ to hit a guitar? ¡Gracias, Lulan, Schluck there! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! I only had one. Tracy! Tracy. So I had one on my indicator, that's why I said one out. ¿Qué pasa? When that happens, speak up. Because that's where we are right now, because of that. That's why, when I said that, I had it on my indicator who would have been out there. See, I thought you were giving me one out and I thought it'd be. What's up, Thunder? Let's go, let's go, let's go. ¡Gracias! 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 ¡1 o 2, 1 o 2! ¡Be ready Marie! ¡Back up! ¡Bac up! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que si lo ve. ¡Ah! ¡A 1 a 1! ¡Ah, Bli! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es un buen tiro! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vamos a scorebook? ¿Qué count do you have? 3-1 3-1 3-1 1-1 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mite! ¡Mite! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mite! ¡Mite! ¡Cos Mike! ¡That's a big hitter! ¡Haha! ¡What's that head coach! ¡Coast Mike! ¡That's a big hitter! ¡Mito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!